Bueno, cerramos etapa. Y no se lo pasaremos, o intentaremos, con el Secret Team, final canónico, el más poderoso, digamos, con Kyo Kusanagi y ahora llega a mi Kizuokagura. Pues vámonos que nos vamos. ¡Yori! ¡Venga! ¡Buena esa! Y era un músico, aunque se viene, eh. Ahí está. ¡Qué manía con que me salga ese poder, eh! Me salga ese poder y no quiero. Venga, vámonos. 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 Cabronazo Vamos a ver... ¡Hombre! Orochi Team Vamos a pillar un poco de okeyoba ¡Eh! ¡Bueno! ¡No! ¡What! Cabronazo, ¿eh? Se lo ha parado todo, ¿eh? ¡Bien! 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 Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Que lástima que nos ha puesto a bailar Y le ha gustado, ¿eh? ¡Datana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Opa! ¡Venga! Vamos avanzando ¡Hombre! Mitad de camino... ¡Satellite News Network! Vamos a ver a qué equipo nos toca... Venga, harto fighting. Quedan cuatro combates. Para, para, para... A ver... Venga, hombro. Venga, hombro. Venga, vámonos. ¡Noooo! Cabrón, eh, tío Se lo ha cubierto todo, eh Todos, todos, todos los golpes El cabrón Todos los golpes Madre mía, chaval Ni son, ni sa Vamos Chavalecito guapo Ahí, 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 potente Bien, bien, picante Vamos Ahí está Bueno, picante Picante no sé yo Pero bueno ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Mierda Mierda Venga Vámonos a ver quién nos toca Ufff Este, este es complicado Porque Kenzo se puede poner muy muy tonto Vamos a ver Te vas a atragantar ¿Te vas a atragantar, Kenzo? Sí ¿Y se atragó en tú? ¿Qué? Bueno, tío No Es que te lee, tío Es que te lee Te lee, chaval Te lee De una manera Ya empezamos Pues Lo tenemos jodido Lo tenemos jodido Cabrón este Te empieza a leer Mira el gallo ahí Buena esa, ¿no? ¿What? ¿Qué? Fuera, tío Madre mía Kenzo se puede poner muy tonto Muy muy tonto Ese baile Ahí estamos Ahí estamos Ahí Ahí La gente se está mirando Ahí al fondo Lo veis Aplaudiendo ¿Qué? Venga, tío Pero bueno Y se saltó Cámara lenta Bueno, pues Solo tenemos a Iori Uff A ver, a ver Bueno Bueno No puedes actuar Con esa prioridad Hombre Cachis La más salada Está complicada La cosa Está complicada ¿Eh? Uff Bueno Ufff, ahí aguantando, aguantando, he puesto muy muy tonto, pero nos ha aguantado bien, venga, vámonos. Solventando, es que Kenzo, si se pone tonto, se han puesto tonto todos, macho, normalmente solo se pone tonto uno, pero ahora se han puesto tonto todos, en fin, vamos a ver aquí que tenemos, ya que se lo vamos a hacer así, venga, lo ganas de Iori. Oye, ¿y mi Soruken? ¿Todos contras o qué? ¿Todos contras o qué? Pero a ver tío, que cerdada más grande tío, eso ha sido muy lector, fíjate que no es un juego muy lector, pero vamos, vaya hombre. Esta ya pesada tía, por dios, qué pena tío, no me ha dejado hacer nada, venga vamos, vamos, a ver si podemos. ¡Oh man! ¡Mi nombre! Venga, vámonos. ¡Vamos! La sombrera loco mía. Vale, que nos toca ya, a ver... ¡Congratulations! Somos los nuevos King of Fighters. Y aquí tenemos a Leona, que también tiene sangre de Orochi. Me parece que la adoptó Goezniz, no sé si mató a sus padres o no. Es tu destino, despierta Leona, le dice Goezniz. Desde la tumba, supongo. Serás una de nosotras. Me parece que ella mató a sus padres, mientras tenía sangre de Orochi. Y ahora, pues, bueno, es como Yagami. Es hora de despertar Leona. ¡Felicidades! Es nuestro siguiente combate y aquí la tenemos. ¿Pero qué está pasando aquí? No importa lo que digas, pierdes tu tiempo. Y bueno, es poseída por la sangre de Orochi. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es una pasada, ¿eh? Bueno, a ver si me la cargo, porque es jodida. No. Complicada, ¿eh? Cuidado, cuidado ¡Hala, hala, hala! ¡Vaya combo! Bueno, pero lo hemos sacado bastante ¡Hala! ¡Qué brutalidad! Bien, bien ¡Oh, mi cabeza! Es la sangre de Orochi Este es el poder Aquí vuelven a decir lo mismo Con el tema de la sangre de Orochi Son ellos los que hicieron Y tal, pero dicen más cosillas Es que dicen muy rápido, ya lo veis Son ellos los que han planeado todo esto Planeado todo esto para la resurrección de Orochi ¿Ves? Goetnice Estaba recopilando también energía para resucitarlo Y bueno, que han sido usados para resucitarlo Eso ya lo sabíamos Habéis luchado para nosotros Necesitamos un poquito más de energía para vengar el insulto que pasó hace 1800 años Y Orochi se iba a quitar los humanos de en medio Y tenían que sacrificar a los Cusinada Los Cusinada tenían que hacer ocho sacrificios Son ocho cabezas de la serpiente Pero una de las chicas se escapó Una Cusinada Y adivinar quién era esa Cusinada Siete fueron sacrificadas Y una sola sirvienta escapó Así que no pudo destruir a los humanos Y entró en sueño Orochi Pero las sorpresas no acaban aquí ¿Quién era esa Cusinada? Tú, dínoslo Y ahora aquí sale Esta es la Cusinada Que escapó Que es precisamente Yuki, la novia de Kyo Así que van a sacrificarla, obviamente O lo van a intentar Y ellos dicen que ni de coña Ese es el espíritu Vamos a luchar Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal se nos da esto Mira, aquí el fuego Ahora está el escenario del fuego Joder, venga, va Bien Ahora viene la electricidad Hostia, me la ha comido llena Bien Este especial Bien, bien Qué pasada, ¿eh? Esta patada con esta Va de muerte Porque avanza Mira que es bestia la tía esta Bueno Y ahora nos toca el difícil Vamos a ver No Qué cabrón es Cuidado Cuidado No Qué cabrón, tío Qué tío Ahí está Ahí está El primer golpe Dice Bueno, habéis luchado bien Pero esto obviamente Pues no ha acabado Todo ha sido en vano Porque Orochi ha resucitado En el cuerpo de Chris No va a tardar Aquí está No puede ser Bien Bien, el tiempo ha llegado De despertar Y ahora Orochi realizará su voluntad Que es eliminar a todos los humanos Ahí está Ahí está Bueno, a ver si lo podemos matar Vale Cuidado con vuestra boca No tenéis plan Ni cerebro Dice Ya sé lo que los humanos piensan Nada ha cambiado Desde hace 1800 años Bueno Pues no va a ser tan fácil Pues nos vamos A ver, a ver, a ver A ver qué tal A ver Cabronazo Oh Si me estaba cubriendo Guala, chaval Ah Me estaba cubriendo Mira, ahí sale una presentación especial Con Orochi Para purificarlo ¿What? Esa patada va De coña No Ahí está, hombre Bueno, está muerto Me hubiera gustado encerrarlo O sea, clausurarlo Sellarlo Antes de matarlo Cierto Porque soy invencible Invencible Eso pensé Después de todos esos ataques Bueno, tampoco es que esté aguantando mucho Bueno Pues todos los seguidores se han ido Orochi Vivirá ¿Qué? Y ahí está Orochi Digo Iori Que despierta la La sangre Tormentosa Se vuelve loco Matar a los Kusunagi Y a los Yata Y romper Lucha Hijo mío Intenta controlar a Iori Pero Iori en vez de lanzarse contra sus amigos Amigos más o menos Se lanza contra él Contra Orochi En rebelión Y Kusunagi Y le dice Purga el mal Le dice a Iori Nuestra sangre está Nuestro clan Para limpiar Nuestro clan Yagami Los Yasakani Es el mismo clan 360 años atrás Se cometió un error Que ha perturbado a los Yagami Ese error Que tiene que solventar Y Tienes que salvar a Iori Y contener a Orochi Derrotar a Orochi Y hacerlo Con Yagami Y proteger a Kusinada Que está engañada en su novia Este es su llama Interior A cabo lo Kagura Puedes hacerlo Ella es la que Bueno Ella con su espejo ayuda Idiotas Perdéis vuestro tiempo Ahí está Que es súper guapo esto Su poder Es muy fuerte Kusanagi Rápido Se Y Kyo Le da el golpe de gracia Con la ayuda de Iori Esto es súper bestia Mira esta imagen ¡Para acá! Yuki La novia Que Que Ánimos Que Pasada Que currada No sé A mí es que Me encanta Bueno pues con esto Cerramos ya la saga de Orochi Derrotan a Orochi Los tres juntos La historia Hay algunas cosas Que las ponen muy rápida Y algunas cosas Que no las acaban de explicar Muy bien Y eso mola Porque le da un aire de misterio ¿Sabes? En fin Una maravilla Una maravilla de juego Que he descubierto Pues haciendo estos bidetes Y tal Que ya lo conocía Obviamente Pero descubrirlo a fondo No hasta Hasta ahora Pues nada Voy a poner el nombre Y aquí acabamos ya Con la historia De De Orochi ¿Qué? 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 O por cierto, está en nivel 4, he cambiado de emulador por historias de grabación, pero bueno, está a dificultad por defecto. Si acaso ahora cuando ponga el nombre lo enseño y ya está. Porque me gusta siempre ponerla, pero ahora me acabo de dar cuenta que no, digo, bueno, la enseñaremos. Ahí está, Secresteam, All Clear. Vamos a poner el nombre, ahí está. Aquí está. Ahí está. Vamos a enseñar los switches. Interruptores. No está aquí. Si no, entraremos al otro menú. Aquí. Cabina normal. Bueno, ponemos el F2 y ya está. Y aquí está. Level 4 en normal. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.